Ven para que lo vea mejor de cerca Ven para que lo vea mejor de cerca Así es, así es Como aquí controlando Disfrutando de este manguito maracatón Como aquí controlando Disfrutando de este manguito maracatón Un mango clásico como el campeón Un mango que está bueno y sabroso Te lo dice el mejor Wellington, Wellington Q Es Toma, toma, toma Aquí controlando Toma, toma, toma Aquí controlando Así es, así es Disfrutando Toma, toma, toma Aquí controlando Toma, aquí controlando Ya tú sabes Tu mango es tan riquísimo Las mujeres de Huey Que vengan a comer mango pa' aquí Disfrutando de este manguito maracatón Un mango clásico como el campeón Un mango que está bueno y sabroso Ven para que lo vea mejor de cerca Domingo por la noche Me quité ya Domingo por la noche Domingo por la noche Domingo por la noche Domingo por la noche